y se dicta tiempo en prisión para el joven de Yuma, quien se declaró culpable de múltiples robos e intento de asesinato en un periodo de dos días. El joven de veintiún años de edad de nombre Jacob Allen fue sentenciado a nueve años en prisión durante esta mañana. Allen enfrentaba originalmente diecisiete cargos criminales en donde se incluían dos incidentes de septiembre del dos mil veinte. La policía dice que él desplegó un arma en dos ocasiones en dos locaciones también del círculo K y posteriormente fue relacionado con abrir fuego a una vivienda en la avenida Madison justo un día después. En junio esto fue en junio un juez dijo que Allen era competente para el juicio después de que la corte ordenó una evaluación mental después él aceptó el acuerdo del estado en donde se desecharon catorce cargos de diecisiete él pasará nueve años en cárcel por tres cargos.